Bienvenidos, bienvenidos a este segmento de testimonios de la vida real en Leheim Ministry. Si nosotros no le hablamos a las otras personas acerca del Eterno, ¿quién lo hará? ¿Cómo sabrán sobre él? ¿Cómo serán salvos? Romanos 10.14 nos obliga a compartir las buenas nuevas con nuestros hermanos. Bienvenidos a este segmento de testimonios en Leheim Ministry. ¡Gracias!